de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de voluntad de varón, sino por la palabra. Así que ese milagro de habernos hecho a sus hijos, de habernos transformado a su imagen, es tan grande que nos va a mantener a nosotros firmes, a pesar de todas las dificultades que nos vengan, estimados hermanos, amigos, a pesar de las enfermedades, de las pestes que vengan, nos va a mantener firmes. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito a leer allá en el libro de Isaías, el capítulo 52. Hay un verso muy bonito de Isaías 52, que es el verso número 9, que dice, Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Es allí donde vamos a tener la base bíblica para poder meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Allá con usted vamos a mirar un tema que está en el libro de doctrina, que todos ya lo tienen, y vamos a hablar en esta mañana de lo que es la redención. La redención es una de las doctrinas del Calvario que el Señor nos ha dejado. Así que tome un esfero, tome nota de lo que en esta mañana vamos a hablar. Redención. Esta palabra redención vamos a mirarla en tres significados. El primer significado de redención viene del griego, que se lee agorazo o agorazo, significa pagar un precio, es decir, pagar un precio por el rescate. Cuando alguien paga un precio por un rescate, escuchaba un predicador decir en algún momento que al ladrón no se le paga nada, al contrario, el ladrón está robando. A pesar de que pida un rescate, al ladrón no se le puede pagar. Es decir, que este precio que se pagó, no se lo pagó a Satanás, porque él es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. El precio que se pagaba era a las exigencias de este Dios glorioso y maravilloso. Así que el precio que se pagó fue al Dios eterno, porque él exigía un precio. Y ese precio que se exigía para poder rescatar al que estaba cautivo, al que estaba encarcelado, o podemos decir, al que estaba esclavizado, era la sangre. Era una sangre pura, una sangre sin mancha, una sangre sin contaminación. Por eso es que ese precio, ese rescate, no lo podía pagar cualquier humano, porque todo humano estábamos vendidos al pecado, vendidos a Satanás. Estábamos allí esclavizados por Satanás. Así que cualquier persona que podía morir, no podía hacer ningún efecto su sangre, porque su sangre era inmunda. Por eso dice la Biblia que el Señor mirando desde los cielos a ver si había algún justo que hiciera justicia, y no había ninguno. Entonces dijo, ¿qué hago yo aquí? Mientras mi pueblo es llevado cautivo, injustamente, los que se enseñorean lo hacen aullar de día y de noche. Entonces, por esta causa, dice el Señor, yo mismo que hablo, estaré presente, y yo mismo vendré y lo salvaré. Por eso, allá el primo de Jesús, Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, él alza su voz y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la palabra agorazo, o agorazo, significaba pagar el precio del rescate. También hay otra palabra para hablar de redención del griego, la palabra apolutrosis, apolutrosis, que significa sacar del mercado a un esclavo. Es decir, yo voy a comprar algo y está en la vitrina, quiere decir que eso está de venta, ¿no es cierto? Entonces, yo voy, pago el precio de ese bien que yo quiero, e inmediatamente ese bien que yo adquiero, lo sacan de vitrina, dando a entender que ese bien ya no está de venta. Entonces, nosotros estábamos esclavos, estábamos esclavos, y estábamos ahí llevados y hacíamos lo que el enemigo, lo que nuestro amo nos mandaba quisiésemos. Pero en el momento que Cristo vino y pagó el precio por nuestro rescate, estimado hermano y amigo, inmediatamente nos sacó, bendito sea el Señor, nos sacó del mercado del pecado y nos colocó en lugares deleitosos, como dice la Escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pasto me hará descansar. Así que, ese lugar que el Señor nos colocó y nos puso, hermanos, amigo, es un lugar excelente, es decir, nos quitó del mercado de la esclavitud, nos sacó del mercado del pecado, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la otra palabra del griego es lutrón, lutrón, que quiere decir soltar, desatar, ¿me entiende? Puesto en libertad, es decir, que en el momento que cuando hablamos de la redención, estamos hablando que el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado, pagó el precio por nosotros. Al pagar ese precio, nos sacó del mercado de la esclavitud y una vez que nos saca del mercado de la esclavitud, nos libera, nos quita las cadenas, bendito sea el Señor, nos suelta, nos desata las ligaduras. Mire que es llamativo mirar las características de un esclavo. Dice que el esclavo no tiene persona jurídica, es decir, que no tiene derecho de nada. Por eso cuando nosotros estábamos esclavizados por Satanás en delitos, en pecados y en maldades, nosotros no teníamos derecho de reclamar nada. El único derecho que teníamos estando en esa condición, estimados hermanos y amigo, era la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el único derecho que nosotros teníamos como esclavos era la muerte. Así que un esclavo no tenía persona jurídica, no tenía derecho de nada. Otra característica de un esclavo era que no tenía capacidad de obrar, de opinar ni de negociar. Es decir, que él era sordo, mudo y hasta ciego. Porque ellos, aunque podían ver la injusticia, ellos no podían decir nada. Por eso la Biblia dice, hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y que esa capacidad de obrar, por eso es que, hermanos, yo les digo en el temor de Dios, el privilegio que Dios nos ha dado al traernos y hacernos sus hijos, ese privilegio es grande. ¿Sabe por qué? Porque sí tenemos ahora derecho de opinar, de negociar. Tanto es así que Abraham negociado con Dios cuando le dijo a Dios a Abraham voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham le dijo, Señor, tú vas a destruir al justo con el injusto y entonces el Señor le dijo a Abraham no lo voy a hacer pero si hubiere tantos que hagan justicia no los destruiré y sucede que no había allí más que Lob y su familia. Pudo haber, pudo negociar con Dios. A veces nosotros, nosotros en oración a veces negociamos con Dios, a veces le decimos, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad yo te voy a servir cuando en realidad el negociar con Dios pues Él lo permite en su soberanía pero yo tengo que servirle al Señor enfermo o no enfermo porque Él me ha prometido a mí la vida eterna y llevarme al cielo y tenerme para siempre en la gloria eterna con Él. Imagínese usted negociar a Dios es decir si tú me das el Espíritu Santo sigo y si no me das el Espíritu Santo hoy me retiro de la iglesia. Esas negociaciones que nosotros hacemos con Dios y Dios lo permite en su soberanía Él lo permite en su inmensa misericordia Él lo permite ¿no es cierto? Cuando en realidad ya no somos esclavos del mundo ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos del diablo pero sí somos esclavos de Jesucristo tomándolo de la mejor de la mejor manera porque cualquiera que 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 le sirve a alguien esclavo es de ese alguien y en este en este caso esclavos somos de Jesucristo sin embargo nos da derecho de opinar nos da una persona jurídica que si podemos nosotros tener derecho tener derechos y esos derechos que nos da Dios nos hace a nosotros libre bendito sea el nombre del Señor Jesucristo otro otro otra característica hermanos de los esclavos era que sus bienes los bienes que ellos adquirían no eran de ellos eran de los amos eran de los amos los bienes que ellos adquirían es decir que ellos morían y no tenían absolutamente nada ellos trabajaban para los amos con la esperanza de morirse esclavos y poder allí solo muriendo podían ellos ser libres y descansar porque mientras seguían siendo esclavos ellos no tenían oportunidad de nada la diferencia nuestra estimados hermanos es que todo es verdad que todo lo que nosotros poseemos no es nuestro es de nuestro amo es del Señor Jesucristo el carrito es del Señor la casita es del Señor el dinerito en el banco es del Señor toda esta vida que hoy estamos tan asustados que no queremos que se nos vaya porque de pronto nos asustamos porque podemos morir pensamos que tenemos derecho en esta vida pero quiero decirles que el único que tiene derecho a la vida nuestra es el Señor Jesucristo Él sabe cuando nos la quita y Él sabe hasta cuando nos la da bendito sea el nombre del Señor Jesucristo así que yo quiero decirles en esta mañana que nosotros tenemos bienes y nos da el Señor para que los administremos para que los disfrutemos para que nos gocemos pero que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos es del Señor en el caso de los esclavos es verdad que todo lo que ellos tenían eran de sus amos pero eran amos malos perversos pero nosotros tenemos un amo bueno que si estamos enfermos Él nos sana si estamos débiles Él nos fortalece inclusive tiene tanta paciencia con nosotros que aunque nos portemos un poquito egoístas o nos portemos un poquito podemos decirlo así tan suavemente malcriaditos a veces el Señor nos tiene paciencia por su amor por su misericordia bendito sea el nombre del Señor Jesús otra característica de los esclavos era que eran tratados mal y eran explotados los esclavos los trataban muy mal si ellos no querían caminar les daban con látigo les castigaban y tenía la potestad de los amos de quitarle la vida en cualquier momento así que los esclavos no tenían la oportunidad de ser tratados bien eran explotados el caso nuestro de nuestro amo es que nuestro amo nos trata muy bien el Señor Jesucristo nos trata bien bendito sea el nombre del Señor y no nos explota alabado sea el nombre del Señor al contrario nos bendice otra característica del esclavo era que hacían solo lo que sus amos les ordenaba que hiciesen por eso es que Jesús en algún momento dice cuando hayas hecho lo que se te dice que haga entonces tienes que decir siervo inútil soy porque he hecho solo lo que me mandaste hacer porque el esclavo era eso el esclavo solo hacía lo que se le mandaba hacer solo eso y por eso es que el Señor tiene que llamar a esta reflexión y decir somos inútiles porque hemos hecho solo lo que tú nos mandaste hacer así que nosotros que tenemos el agradecimiento al Señor Jesucristo hagamos todo lo que nos manda hacer hagámoslo la diferencia la diferencia del esclavo a nosotros es que el esclavo le mandaban hacer y hacía lo que le mandaban hacer lo hacía ya porque quería salvar su vida ya porque el amo le mandaba hacer porque si no lo hacía era muerto era golpeado la diferencia no es que nosotros lo que nos manda hacer el maestro lo hacemos de todo corazón y lo hacemos en gratitud porque no hay otro amo mejor y bueno como el maestro créaselo no podemos nosotros pedir más sino ser esclavo de este amo bendito sea el nombre del Señor Jesucristo estaba pensando que en los tiempos de antes existió bastante la esclavitud en Europa inclusive en Estados Unidos la esclavitud era tan grande que todas las personas que venían de África y que eran de tez morena eran esclavizados eran tan racistas en ese entonces que los los cogían y los esclavizaban pero cuando termina esa esclavitud allá en Estados Unidos allá por el año de 1833 con la presidencia del presidente Abraham Lincoln allí se decreta que ya tiene derecho todas las personas todas las personas tenían derecho de opinar tenían derecho de ser libres y desde allí para acá la esclavitud se acabó sin embargo venimos con una esclavitud espiritual una esclavitud espiritual que aunque seamos libres físicamente y que podemos ir donde nosotros querramos y podemos opinar y decir lo que nosotros querramos la mayoría de la gente está esclavizada por el pecado el pecado ha esclavizado a las personas y tanto es así que no tienen derecho ni siquiera de opinar porque usted ha escuchado decir a muchas personas yo quiero salir de este vicio yo quiero dejar lo malo yo quiero acá pero no puedo no se sienten con esas fuerzas de salir pero quiero decirte que Jesucristo nos liberó nos redimió de esa esclavitud bendito sea el nombre del Señor Jesucristo así que nosotros el Señor nos compró con su sangre preciosa una vez que nos compró con su sangre preciosa nos sacó de la vitrina del pecado y una vez que nos sacó de la vitrina del pecado nos quitó las cadenas que nos tenía esclavizado bendito sea el nombre del Señor ahora somos libres digan gloria a Dios digan gloria a Dios estimados hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales sé que ustedes van a poner un like van a poner una frasecita allí todos aquellos que nos están siguiendo porque realmente queremos compartir con ustedes lo bueno del Señor Jesucristo ahora esta redención que el Señor nos hizo nos trajo beneficios y es allí donde vienen dos doctrinas que quiero nombrarles en esta mañana el primer beneficio es el perdón el esclavo mientras no fuese perdonado seguía siendo esclavo aunque vaya a servirle a la casa del amo y esté en medio del amo y en medio de los sirvientes mientras no se le daba el perdón ellos seguían siendo esclavos el perdón significaba que les perdonan que ya no eran esclavos y que podían hacer su vida donde ellos querían si me entienden de allí pues que yo siempre digo que nosotros los que venimos con esa sangre fuerte de de la de la tez morena nos vestimos como como atención porque los 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 esclavos fueron liberados ellos en señal desde demostrar su libertad comenzaron a vestirse como ellos querían para llamar la atención de la gente es decir soy libre entonces comenzaron a usar su ropa de color melón su ropa de color verde y mejor dicho eso es natural de nosotros bendito sea el nombre digo de nosotros porque yo vengo de esa de esa de esa de esa sangre bendito sea el nombre del señor jesucristo entonces el primer beneficio es que hubo un perdón bendito sea el nombre del señor jesucristo hay una palabra que usan los griegos que es efiemé efiemé que se escribe a p h i e m i afiemé que que significa despedir hacer salir dejar atrás abandonar es decir pasar por alto todo lo malo que nosotros hicimos el señor nos perdonó cuánto nos costó no nos costó nada lo hizo el señor por gracia por eso es que ahora la era de la gracia a nosotros nos lleva a servirle al señor por gratitud por gracia no por exigencia ya no servir como los esclavos servían ante a los amos por exigencia y a veces lo hacían con coraje no ahora como tenemos un amo bueno que nos perdonó y nos dijo eres libre ahora si eres libre nosotros al tener esa libertad de escoger y de servirle a quien nosotros querramos tuvimos la libertad de seguir sirviéndole a este amo bueno porque él nos perdonó nos 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 liberó mejor dicho nos puso en libertad bendito sea el nombre del señor y por eso dijo el apóstol Pablo pues ahora estoy preso de él y yo me siento preso de él pero ya no con un no preso obligado sino un preso voluntario porque no ha habido otro jefe mejor que el que tenemos nuestro Cristo glorioso que nos puede guardar en los momentos más difíciles en estos momentos difíciles que el mundo está atravesando tenemos a nuestro jefe nuestro patrón que no necesita de vacuna que no necesita de antibióticos basta con su poder y poner su mano poderosa en nosotros sobre nosotros para decir hey a este hijo mío usted no me lo tocan a este hijo mío nadie me lo va a tocar porque este es de mi propiedad bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y si nos llegasen a tocar las enfermedades bueno eso está en la soberanía de él porque de alguna manera vamos a irnos a presentarnos a él y a tener la vida eterna ya ganada en la presencia del Señor Jesucristo digamos gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor y el segundo beneficio para terminar estimados oyentes hermanos que nos siguen a través de las redes sociales el segundo beneficio además de el perdón es la liberación bendito sea el nombre del Señor la liberación es decir que cuando hablamos nosotros de liberación estamos hablando que implican que implican un poco de beneficios allí en la liberación liberación de que nos libró de la ley del pecado mira ahorita estamos atravesando momentos difíciles y el gobierno dictó una ley donde todos tenemos que estar sometidos a esa ley ¿no es cierto? y nosotros no podemos salirnos porque estamos bajo este régimen y el que infringe esta ley pues tiene que pagar ante las leyes terrenales jurídicamente legalmente a la cárcel bendito sea el nombre del Señor Jesucristo estábamos vendidos al pecado y estábamos bajo la ley del pecado porque la ley del pecado a mí me quitaba la vida la ley del pecado era muerte y nosotros estábamos bajo esa ley de muerte por eso una vez que viene Cristo el pecado se quedó fuera de la ley de nosotros porque ahora ya no estamos bajo la ley del pecado sino bajo la ley del espíritu el pecado mata el espíritu vivifica bendito sea el nombre del Señor Jesucristo esa ley a nosotros nos llevaba a cometer pecado quisiéramos o no quisiéramos nos llevaba a cometer pecado porque es que nadie puede ser mejor sin Cristo hay muchas personas que dicen hay muchas personas que dicen yo no necesito el evangelio yo no necesito entregarme a Cristo porque yo puedo cambiar Señor usted puede dejar de fumar pero no puede dejar de cometer otros pecados usted puede dejar de hacer una cosa pero no puede dejar de hacer otras cosas que es parte de la ley del pecado con la redención nuestro Cristo nos redimió y nos libró de la ley del pecado así que ya el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros bendito sea el nombre del Señor Jesús nos libró también de la ley del Sinaí que quiere decir de la ley del Sinaí nos libró de de la ley de la ley mosaica que venía teniendo Israel que no podía ellos cumplir la ley mosaica por eso dice la Biblia que nadie podía cumplir esa ley ahora nosotros como podíamos cumplir esa ley si no éramos judíos no éramos israelitas esa ley era para los judíos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados por eso cuando la mujer la mujer llega a decirle señor mi hija está gravemente enferma ve quiero que la sane y Jesús le dice no es lícito que el pan de los hijos se lo echemos a los perrillos comparados nosotros los gentiles que no éramos judíos como perrillos y el maestro le dice no es lícito que el pan de los hijos se lo lancemos a los perrillos se lo demos a los perrillos y la mujer con dolor en su corazón pero con fe hacia el maestro le dice si señor tienes toda la razón de decir que el pan de los hijos no se lo puedes dar a los perrillos pero quiero recordarte maestro que los perrillos que están debajo de la mesa comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos es decir te estoy pidiendo que me des una migaja de misericordia una migaja de misericordia cuando el maestro le dice nunca he visto tanta fe ni en Israel le he visto como lo tienes tú vete y se haga como tu como tu corazón se lo siente hacer y dice que esta mujer se fue contenta y su hija libre y nosotros no nos estamos comiendo las migajas estimados hermanos nosotros como hijos de Dios tenemos el pan de los hijos es decir que nosotros tenemos toda la bendición de Dios para nosotros bendito sea el nombre del Señor por eso quiero decirles mantengan la firmeza mantengan la confianza en este Dios glorioso que el no nos va a desamparar que el no nos va a dejar solo que el no nos va a dejar morir bendito sea el nombre del Señor sin ver su gloria así que mantengamos la firmeza allí en tu hogar allí en tu casa con tu familia con tu familia tu hija tu hijo que de pronto andan un poco desestabilizados del camino del Señor que en este momento andan apartados del camino del Señor hazle entender que es momento de volver a los brazos del maestro de volver a los brazos del Cristo glorioso que es el único refugio que nosotros podemos tener bendito sea el nombre del Señor Jesucristo también nos libró de la maldición de la ley porque una cosa era estar bajo esa ley otra cosa es estar bajo la maldición de esa ley maldito todo aquel que no cumpla lo que se ha escrito por eso dijo Jesús ni una tilde ni una jota va a pasar porque había una maldición para quienes infringieran la ley así que nosotros fuimos librados de la ley de la maldición de la ley somos libres bendito sea el nombre del Señor también nos libró del pecado una cosa es la ley del pecado y otra cosa es el pecado bendito sea el nombre del Señor Jesucristo digan gloria a Dios digan gloria a Dios así que aquí nosotros éramos dijo alguien tres veces pecadores pecadores por naturaleza pecadores por acción y pecadores por omisión pecadores por naturaleza porque en pecado me concibió mi madre y este cuerpo siempre está sujeto a desviarse pecado por acción porque comenzamos a cometer pecados deliberadamente comenzamos a hacer lo que a Dios no le gustaba y pecado por omisión porque aunque yo no lo haga pero si tu hijo lo está haciendo y tú no le dices nada estás pecando estás cayendo en el pecado de omisión si tú le consientes a tus hijos si tú le consientes a los demás que están bajo tu cuidado que lo hagan y tú no le dices nada estás cometiendo pecado de omisión bendito sea el nombre del Señor así que nos libró del pecado y nos libró también de la muerte de las bueno de dos muertes porque de una no nos vamos a escapar que es la muerte física esa no nos vamos a escapar ese es el pretexto para presentarnos ante el creador y recibir lo que él nos tiene para nosotros sea bueno o sea malo si hemos hecho lo bueno cosas buenas la vida eterna y si hemos hecho lo malo y no lo hemos dado lugar al Señor entonces vamos a recibir condenación eterna de la muerte física no se escapa nadie no se va a escapar nadie el mismo apóstol Pablo dice nosotros que estemos vivos cuando venga el Señor en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos es decir dejamos este cuerpo para presentarnos ante el Señor Dios Todopoderoso la segunda muerte es la muerte espiritual en la cual vive todas las personas la muerte física es la ausencia ya del espíritu el alma de este cuerpo y la muerte espiritual es la ausencia de Dios en la vida del ser humano esa es la muerte espiritual la muerte la tercera muerte la muerte eterna es cuando la persona muere y se va sin Cristo será condenada eternamente de esa es la muerte eterna nos libró de esa muerte el Señor Jesucristo con la redención nos libró de la muerte eterna de la muerte espiritual de la muerte física tenemos que pasar pero ya no se le llama muerte la Biblia le llama dormir porque el que ha dormido en Cristo ha descansado de sus horas mi hermano mi hermana eso no se llama muerte eso se llama dormir de qué manera vamos a morir nosotros para pasar al Señor sólo el Señor lo conoce de qué manera pero no va a tener poder la muerte sobre nosotros porque vamos a dormir bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hasta ahí quiero quedar en esta mañana estimados hermanos decirles que la redención es aquella que nos vuelvo vuelvo a repetir como hacer como un resumen la redención significa que Él pagó el precio luego que pagó el precio nos sacó del mercado de la muerte y del pecado luego que nos sacó de ese mercado de la muerte y del pecado soltó las ligaduras y nos hizo libre al tener nosotros estas características pues tenemos beneficio y el primer beneficio es que Él perdonó nuestras culpas bendito sea el nombre del Señor y el segundo beneficio que Él nos liberó nos liberó de todo lo que estaba en contra de nosotros así que queremos decir estimados hermanos y amigos adelante con el Señor tomemos fuerza tomemos ánimo y sigamos mirando al Creador caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ¿por qué? por cuanto has puesto al Altísimo por tu esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga va a tocar tu morada y si nos llega a tocar alguna plaga la morada o nos llega a tocar a nosotros alguna plaga tenemos a un Dios poderoso que nos dice el Señor no has perdido aunque te toque no has perdido al contrario has ganado la vida eterna en este Dios maravilloso que realmente es grande y maravilloso crea lo que servirle a Él es lo mejor que puede tener el ser humano te invito oremos vamos a orar siéntete redimido por el Señor Jesucristo recuerda esa redención la hizo gratis el Señor la hizo por gracia la hizo por su misericordia que es grande para nosotros los seres humanos así que lo único que tenemos que hacer es no tomar estos momentos que no podemos venir a los templos y decir me voy a apartar y me voy a ir a donde huiré de tu presencia a donde me iré de tu santo espíritu dice el Señor es momento para reflexionar y tomarnos fuerte de las manos del Señor Jesucristo y decirle mi Señor con usted a todas partes cuando volvamos a abrir esas puertas del templo entonces vamos a ver la gloria de Dios a muchas personas venir a encontrarse con este Dios maravilloso a darle gracias a Él y decirle gracias Señor por toda tu misericordia te invito oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana en este día que tengas éxito Señor Jesús Padre eterno en esta mañana te damos gracias Señor por tu misericordia por tu bondad inmensa ayuda a mis hermanos ahí en sus hogares ayuda a todo a todo pueblo que clama y alza tu voz a ti protégelo Señor Jesús el nombre de Jesús que vive cuando hermoso su nombre nada se iguala a Él cuando hermoso su nombre no hay otro nombre fuiste el verbo en el principio de Dios el misterio de tu gloria revelando en tu amor cuán hermoso su nombre cuán hermoso su nombre el nombre de Jesús vive cuán hermoso su nombre nada se iguala a Él cuán hermoso su nombre no hay otro no hay otro dejaste el cielo por salvarte me viniste a rescatar y transgreció tu peor